¿Qué es el territorio de la mancha? Como tú señalabas, quizá el primer ficcionador es Bernal Díaz de Castillo. Se pone a recordar ya mayor, viejo, lo que había vivido, que parecían cosas extraordinarias, parecían cosas sacadas de la madiz de Gaula o de las novelas de caballería. La realidad que se encuentra, la topía y no la utopía. Todos los descubridores tenían casi esa obligación de decirles a los europeos, pues miren ustedes, hemos llegado a un mundo nuevo y aquí hay cosas que no se han visto nunca. Hay tortugas con un caparazón del tamaño de una casa, hay sirenas, hay tiburones con dos vergas. Entonces tenían que impresionar al lector europeo y demostrarles que el mundo nuevo era de veras nuevo. Y las crónicas primeras de Colón, de Olí, todos ellos están llenos de maravillas que parecen el reorigen del realismo mágico. Esto no lo inventó Carpentini, García Márquez, ya están las crónicas del descubrimiento. De repente hay una ética del descubrimiento y su gran escritor es Bernal Díaz. Bernal Díaz del Castillo, que va en la expresión de Cortés, es un muchacho de 19 años, 20 años, y va en el ascenso desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Llegan los españoles a la segunda ciudad más poblada del siglo XVI. Es extraordinario pensar que la Ciudad de México, con 300, 400 mil habitantes en ese momento, ya era la segunda ciudad del mundo. Y se llenan de asombro. Y las crónicas de Bernal Díaz dicen, esto parece algo salido de las fábulas de Amadís de Gáulia. Lo comparan con los grandes libros de caballerías, con los libros de la imaginación. No les parece posible que exista esta gran ciudad allá trepada en las alturas. Pero enseguida, lo que es muy dramático, es la obligación de matar lo que se ha querido, lo que se ha admirado. La obligación de destruir Tenochtitlán, de dirigir en su lugar una ciudad española. Digo, los mexicanos sabemos que debajo de la catedral metropolitana estaba el gran Teocali de los aztecas. Que debajo del palacio virreinado o presidencial estaba el palacio de Moctezuma, el emperador. Que donde esté el ayuntamiento había un estrecito especial para enanos, jorobados y pavorreando. Todo esto que formaba la grandeza de México Tenochtitlán desapareció porque Hernán Moctez se dio cuenta de que no estaba conquistando una isla desierta, sino un gran imperio, por una gran ciudad y que había que destruir el espacio de esa ciudad. No he terminado, perdóname. No, perdóname. Había que destruir el espacio de esta ciudad y fundar una nueva que es la ciudad de México que tenemos hoy. Pero yo, como lo digo en el libro, siempre que caminaba, cruzaba el Zócalo hacia la Escuela de Derecho de México, y dije, estoy caminando sobre la gran Tenochtitlán, la gran Tenochtitlán, lo que queda de la Tenochtitlán. Había descarbaciones, ¿sabes? No se han encontrado restos del pasado, pero aquella ciudad nunca la volveremos a ver. Estamos en la imaginación, perdóname. No, que va, que va. Yo estoy encantado. No te interrumpiría nunca, de verdad. Hernán Cortés. Hernán Cortés, que en algún momento dices que es el personaje de Maquiavelo, del príncipe, antes de Maquiavelo. Antes, el modelo que tiene Maquiavelo hubiera sido quizá Hernán Cortés. Es una cronía, pero así podría ser. Bueno, y generar los conquistadores, obedecen a... Es decir, yo hablo en este libro, la gran novela latinoamericana, mucho de tres pensadores del siglo XVI, que me parecen importantes para entender nuestra vida latinoamericana. Y son Erasmo de Rotterdam, obviamente, eso todo el mundo lo acepta. La influencia erasmista en la corte del joven emperador Carlos V fue muy grande. Luego fue dibujado con cuernos como un diablo y fue expulsado del canon por Felipe II. Y el otro es Tomás Moro, que tuvo una influencia enorme porque ayudó a fundar ciertas comunidades utópicas. En Michoacán, en México, en el Paraguay también, se siguieron los proyectos de Tomás Moro para crear una comunidad ideal. Claro que el latifundismo, la hacienda, barrió con esto. Y Maquiavelo es el guía, el maestro, no solo de Hernán Cortés, sobre todo de Cortés, porque es el conquistador más inteligente, sino de todos ellos, cómo proceder para derrotar al enemigo, cuando es el enemigo fuerte, cómo hacerse de amistades con los enemigos de tu enemigo, cómo utilizar la virtud, que llamaba Maquiavelo, la capacidad de actuar, la capacidad de acción, y cómo evitar la fortuna que siempre, según Maquiavelo, una mujer. Entonces el buen príncipe evita la fortuna. Bueno, Cortés tuvo la fortuna de tener una mujer que se llamaba la Malinche, que lo ayudó sobremanera porque ella hablaba las lenguas, y era la lengua, le decía Cortés, mi lengua, y pudo comunicarse con los conquistados, y a veces conquistados más de lo que merecían ser conquistados, a través de las intrigas de la Malinche. De tal suerte que el primer mexicano se llama Martín Cortés, y es el hijo de la Malinche y de Hernán Cortés. Es decir, que desde la fundación somos un país mestizo, pero esto no está para lamentarse, pero para toda la vida, de que Cortés haya destruido la gran capital de los aztecas. Eso no lo podemos volver a ver, no lo podemos recrear, podemos dibujar, podemos filmar, podemos hacer, pero la gran ciudad azteca ya no es, y no será jamás. Y de esto yo creo que nos causa una cierta pena, un cierto remordimiento a los mexicanos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí está el Zócalo, con sus edificios españoles, es la sede del gobierno de México, pero yo como escritor no puedo sino pensar siempre que cuando camino por el Zócalo, estoy caminando sobre la vieja capital indígena de México. Debajo de mí está el Teocán, están los templos, están los ídolos, está todo un mundo desaparecido para siempre. Has tenido que perdonar, quizá, superar esas cuantas barbaridades que hicieron, esas muchas barbaridades, y haces pequeñas aproximaciones, no sé si vengativas, pero muy certeras, por ejemplo, del carácter, ¿cómo era Cristóbal Colón? Tú le dices que era como un gitano afiebrado. Era un genovese, eso dice todo, ¿no? Mala persona. Los genoveses por ahí. Pero, sin embargo, Américo era otra cosa. Américo era un florentino, quiere decir, ya lleva en esa designación el hecho de que era un hombre calculador, fino, preciso. Él descubrió la costa de América del Sur, Venezuela se llama así, porque encontró casas en canales, y nos llamamos American, por derivación de Américo Vespucio, que es un hombre tan importante, me parece a mí, como Colón. Esta es una época, es una época terrible, sangrienta y fabulosa, porque si hubo gran destrucción, por un lado, por otro lado hubo gran creación también. El hecho mismo de que Cortés tuviera un hijo con la mujer indígena, con la Malinche, iniciase un mundo mestizo en México. Bueno, ¿qué vamos a decir? En México hay la primera imprenta del Nuevo Mundo. Los dominicanos dirán que no, pero es la primera universidad. Y luego hay toda una cultura que florece durante el Virreinato, Sor Juárez de la Cruz es el mejor ejemplo, pero al mismo tiempo hay una represión durante el Virreinato, a medida que se forma una clase criolla independiente de los españoles, que es la que va a ser la revolución de la independencia. Ya que son tres siglos de gran transformación, yo quisiera que en las escuelas mexicanas se le prestara más atención a esos tres siglos después de Cortés, porque lo pasamos por alto para llegar rápido a la independencia, como si hubiera una colección directa entre Moctezuma y Benito Juárez, pues no la hay, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que tener más historia colonial mexicana. Y la tenemos en las calles, la vemos, pero hablamos poco de ella, que hay que decir, es una falta que tenemos, es una especie de selección histórica, todos los países tienen selección histórica, pero lo nuestro es evitar la colonia como hecho político y social, aunque menos como hecho cultural.